La gran mayoría de estrellas del espectáculo aprovechan su popularidad para promocionar y difundir la conciencia sobre la protección y derechos de los animales. Alicia Silverstone, la actriz es una amante empedernida de los animales y por eso tiene todo un santuario dedicado a animalitos recogidos de las calles, una integrante con mucho sentido de pertenencia de la famosa organización PETA. Paul McCartney, el exintegrante de la agrupación The Beatles, ha manifestado su marcada postura protectora de la fauna, que incluso, su alimentación es basada en el vegetarianismo radical. Participa activamente de diversas campañas en pro de la erradicación de contrabando de animales en Israel y la cacería de ballenas. Pink, la polémica cantante tiene su lado ecológico, ya que es una de las más famosas animalistas. Algunos de los temas de su autoría tratan sobre la toma de conciencia de la preservación y cuidado de las especies. Christine Berle, la reconocida actriz, por supuesto, también es practicante acérrima del vegetarianismo. La recaudación de recursos para programas ecológicos, enfocados en el cuidado y protección animal, es una de sus actividades favoritas. Charlize Theron, en diversos medios de comunicación promueve la adopción animal y es una activista de resaltar en Estados Unidos. Brad Pitt, el reconocido actor hollywoodense, también expresa sus inclinaciones por el vegetarianismo y se ha enfocado en ayudar a los osos grizzly. Leonardo DiCaprio, es el actual embajador de la IFFW, entidad con la cual contribuyó a la libertad de un felino selvático. Se rige por una alimentación estrictamente vegetariana. Su personalidad es de un activista por el bienestar de los animales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.